Cuando ustedes me ven, yo sé que tiemblan Yo estoy ready, 24 hours El padre, pídame la bendición Bueno lo haré a la Anticuita Con dos espadas y máximo esfuerzo Música por favor Estoy subiendo como espuma Prendiéndole en la cara al que no fuma Ando con adidas veloces como puma El under taker saliendo de la bruma Y se apagan las luces Vendo el wax para que me muse Tú no metes cabra, tú no luces No es el Mercedes, es que no conduce Y dime que son retras sin un yo en la que las use Evita el delay Y si no te ponchamos, te damos doble play No existe replay Son Miami sin labrón y wey Nos vamos a switche, aunque me fiche Me tiran pero soy un piche Hueva loca que me la chiche Yo matando y tú mirando en la pliche No lo mete cabras a la mabiche 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 Y si te me foca, nos vamos a switche Yo controlo la calle sin ser bichote, un melón y pico dentro del pote. Yo tengo el pique flowchipostre, Shakil O'Neill debajo el aro, nadie me quita un rebote. La nueva religión, yo soy la nueva era, el responsable de que ustedes se callaran. Apartamento frente al mar lo tengo de pecera, y el sourdysel directo de la nevera. Se bebiste chinga como en prom. Yo soy un hijo de punta.com. En el VIP soy Donald Trump. Yo tengo que escuchar a la vampa. Tú no metes cabras 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 a la vampa. Y si te me focas nos vamos a switche. Yo no escucho lo que ustedes están diciendo ahí abajo. Mambo Gangs. Mambo Gangs. Mambo Gangs. Mambo Gangs. Mambo Gangs. Gracias.